Una vez más, Campeche se convierte en el escenario del mundo gracias a que es prioridad en el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas promover el estado a través del turismo y el deporte, pues en esta ocasión se llevó a cabo el acto inaugural en la Plaza de la República de la edición número 89 del Campeonato Nacional de Aficionados 2016 y el 15º Torneo Internacional Mexicano de Parejas, con la participación de 12 países y alrededor de 120 deportistas, acto que se llevará a cabo del 9 al 12 de junio en las instalaciones del Campeche Country Club. Al evento asistieron el mandatario estatal Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente de la Federación Mexicana de Golf, Pablo Zuinaga Cárdenas, autoridades estatales, federativos y las delegaciones participantes. En primera instancia se presentaron las delegaciones que participarán en estos torneos, posteriormente se entonó el himno nacional mexicano y por último el juramento deportivo a cargo del deportista chileno Claudio Correa, quien es el actual campeón en materia de golf. En su mensaje el mandatario estatal le dio la bienvenida a todas las delegaciones, así como a los federativos, haciendo énfasis que en su gobierno es respaldar a todos y cada uno de los deportes, entre ellos el golf. Hay jugadores de Perú, de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de República Dominicana, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de México y hay golfistas campechanos. Estamos muy contentos, es una gran oportunidad para dar a conocer el deporte y dar a conocer a Campeche, al mundo, a muchos países, a todo el país y creo que ven esta paz, esta tranquilidad, este compromiso. Llevo casi nueve meses de gobernador, este es el séptimo torneo de golf que se hace aquí en Campeche, que nos visitan personas, que hay habitaciones, que hay trabajo. Tenemos la motonáutica también el fin de semana que será muy importante y creo que Campeche hoy está en una posición importante de ser un destino de golf, ser un destino turístico para jugar golf con los tres campos que tenemos. Pero hoy en el campo, el delfín, en el Country Club Campeche, es su quinto torneo que hace en esta administración y estamos apoyando para que los niños, los jóvenes participen. Y es un torneo este muy importante, muy importante, que nos permite tener golfistas de primera de 12 países del mundo y que lo más importante es que los atendamos bien. Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Golf, Pablo Zuinaga Cárdenas, se mostró contento de realizar un evento de esta magnitud en la ciudad de Campeche y que no descarta la posibilidad de regresar para la realización de más eventos en materia de golf. Bueno, desde luego que nos interesa mucho, es una ciudad hermosísima, con una cultura sensacional, con una comida de primera. Y bueno, las instalaciones que también siempre están al nivel. Entonces, pues nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo. Es simplemente coordinar los esfuerzos entre federación, autoridades y desde luego nuestros patrocinadores. Luego de la realización de la Copa Davis hace unos meses, una vez más, Campeche se convertirá en el escenario del mundo con la realización de otro evento como es el 15º Torneo Internacional Mexicano de Parejas. Con imágenes de José Puc, Telemar Noticias. ¡Gracias!